Por falta de termino, voy a reír tu paso, mi vida será el chino, soy gente del mar, si salgo a pesar, no lo solo me caso, mi griego en el difícil su paso. Rodeo de gilón, me sé proteger, venió con estilo, lo aprendí feliz, hasta lo difícil me lo sé resolver, tu nombre de regencia de mi 16, hay unas copas, mira. Soy cabecón, mira, bienvenido, esa es la lleguera, mi nombre cortito, su volar ojera, cuando no estoy listo, si estás en la mira, soy perro, sí. Chale, compa, chale, compa, chale, 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 chale. Hay para que sepan, no más, no me lo sé, le digo, chale, chale. Lo que da, chale, chale, chale. 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 La vida, la que no me cuente, ya está en el mar lleno de mujeres, nos compre llevar por ser que moverse. La vida, la que no me cuente, ya está en el mar lleno de mujeres, nos compre llevar por ser que moverse. Y el desplato, la comerse frío, matando y botiendo, he criado en el mes, al que me se en el cielo, no me ha dado ni yo, libre de mi infierno, que está en el mar lleno de mujeres, nos compre llevar por ser que moverse.